Vamos con otra información, les hablaba sobre el insomnio, pues hay 80 tipos de trastornos del sueño y 45% de los mexicanos lo padecen, tómenlo en cuenta. Esta es información útil para tener en cuenta. En México, más de 45% de los adultos padecen insomnio. Somos una sociedad con graves restricciones de sueño y con un serio desprecio por el descanso, y eso pone a la mayoría en situación de desventaja, vulnerabilidad y alto riesgo. Existen 80 tipos de trastornos de sueño, y en México, más de 45% de la población adulta padece insomnio, apnea o ronquidos, que son los principales trastornos por los que buscan ayuda médica. Pero, ¿por qué dormimos menos de 8 horas al día? Las principales causas son jornadas excesivas de trabajo, turnos nocturnos o rotatorios que afectan el ritmo biológico de las personas, trayectos largos hacia centros de trabajo, abuso de dispositivos móviles y adicción a las redes sociales. Las consecuencias van desde episodios frecuentes de cansancio y fatiga, pasando por trastornos agudos de insomnio, ansiedad, y hasta el desarrollo de enfermedades crónicas degenerativas, como diabetes, hipertensión, alteraciones cardiovasculares y obesidad. UNO TV